Mi labor como parlamentario, pues, en el campo de derechos humanos, me tocó incluso asistir en más de una ocasión a dirigentes del PSUV, del hoy PSUV, antes del MBR 200, que estaban detenidos. Ahí conocí a Freddy Bernal, conocí a muchos dirigentes que formaron parte, pues, del MBR en aquel momento, Madrid Justamante, etc. Ahí visité al propio Nicolás Maduro por casualidad cuando lo tenían incomunicado en un tigrito. Yo estaba viendo otros presos en otra celda y él me pegó un grito. Es decir, yo tengo una trayectoria en este campo y soy una persona muy seria. Y también conozco a Cody Campos, que por cierto, Diosdado, para tu recuerdo, él fue integrante del pueblo patriótico y fue candidato del pueblo patriótico o precandidato por el Estado de Anzuategui. Así que tengamos memoria, tengamos memoria. Y querer involucrarme en un falso positivo es querer tapar lo que está pasando en nuestro país. En materia de violación a derechos humanos. En materia de violación a derechos humanos. Así que, bueno, tú tienes todo el poder comunicacional, tienes todo el poder político, tienes a lo mejor hasta poder militar tienes también, seguramente porque fuiste miembro de la Fuerza Armada o eres. Yo no tengo esos poderes. Simplemente tengo el poder de mi conciencia, el poder de la verdad, de mi verdad. Y el poder, bueno, de tener una responsabilidad y una posibilidad de expresarme públicamente y de señalar pues lo que considero se debe señalar. Así que...